esto es postdata es el nombre del dúo venezolano que presenta su tema boquita de la mano de chino miranda qué tal amigos de en corto yo soy salvo y nosotros somos esto es postdata y por acá chino mirando y me quiero enamorar dime hasta cuando cuánto tengo que esperar y es que tu boquita es el tercer sencillo de este dúo urbano que grabó su vídeo en varias locaciones de venezuela siendo para chino miranda un verdadero honor ser parte de este tema por el apoyo de sus hermanos venezolanos titi aguilar en corto